Y le queremos mandar apoyo a todo el pueblo cubano también, que están haciendo cada vez más peligrosas las travesías, desde Cuba, por Nicaragua, hasta los Estados Unidos. Llevamos cinco meses en Chile. Esto es un cinto nuevo, me compré acá, y este es mi cinto cubano, que traje desde allá. Yo lo pondría a eso unos 10 años, si la billetera sella, eso duraría 10 años. Aquí hay tierra del norte de Chile todavía. Aquí tengo Iquique todavía, de alto auspicio, pues cuando no había frío, que yo hacía, vieron si el cubano es resolutivo. Miren, miren, esto es un tutorial de cómo enfrentarse a una travesía. ¡Hola mis terremoteros! Ya hace cinco meses que emigramos desde Cuba hasta Chile, pasamos por Guyana, por Brasil, por Bolivia, hasta llegar acá. Y yo, Liz, ándale, ¿qué tú buscas? ¿La ropa de la travesía, para enseñársela a los terremoteros? ¿Cómo que la ropa de la travesía, si la traemos puesta ya? ¡Ah! ¿Te estás volviendo loco? ¡Ah! Claro que la tenemos puesta, se me ha olvidado, pero ¿quieres saber cómo fue esto? ¿Si llevamos cinco meses en Chile? ¿Qué hacemos con la ropa de la travesía? ¿Nos vamos de nuevo? ¿Nos iremos? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde es la travesía ahora? No, mejor les enseñamos cómo y por qué nos pusimos esta ropa, la ropa de la travesía. Y aquí les presentamos a la caprichosa. La maleta caprichosa. A esta maletica que no vino en la travesía. Esta maletica es chilena. Aquí tú echas todos los problemas en una maleta de ruedita para que no te pese. Entonces vamos a abrir y empezar a ver recuerdos y emociones terremoteras. ¿Qué nos deparará esta maleta, eh? Estuvimos organizándola, pero no hay que creer que vamos a coger ahí. ¡Ay, ya! Lo había visto otras mil veces. Se va a tocar. A ver uno lo que quiere. Igual. Igual. ¡Ajá, miren! ¡Miren esto! ¡Miren esto! Enséñale la otra parte de la mía. ¡Esa es mi billetera! ¡Wow! Peladita por aquí. Esta billetera en Cuba la usé por lo menos como tres años. Y por supuesto, la travesía tuve que traerla. Para por gusto, porque realmente uno la travesía, si traes dinero, te lo echas en otros lugares. No es así en una billetera. Pero bueno. ¡Wow! Pero no la usaste tres años. Así que yo estimo que sean como unos seis años. Y aquí la usó también en Chile. Sí, al principio, claro. Recuerda que te tienes que ir poniendo las cosas. Oh, sí. Vamos, pa'l bolsillo. Ahora tú coges el próximo, el próximo. Aquí mismo. Esta sí. Enséñale. Esta es una sábana. Pero no cualquier sábana. Explícale el significado de esta sábana para nosotros. Esta sábana durante la travesía fue muy importante porque lo mismo la utilizamos para taparnos en algún momento, los pocos momentos que descansamos, que no nos ponían una sábana para taparnos, la usábamos para taparnos o sino para ponerla debajo y tirarnos en cualquier lado. Yo me acuerdo que cuando estuvimos en Bolivia, seis horas en emigración esperando porque nos dieran el… es como un permiso para estar dentro de Bolivia. Más bien una carta de expulsión de Bolivia. Claro, dura de tres días. Exactamente. De tres días máximo. Y yo tiré esa frazada en el piso, en el piso de ahí y me acosté yo, te recostaste tú, creo, también, Sergito. Entonces, es muy importante tener algo así para una travesía. Anauri les está contando solamente de la travesía, pero esta sábana nos acompañó durante mucho tiempo. Cada vez que íbamos de las tunas de nuestra ciudad a La Habana, la capital de Cuba, cada vez que hacíamos un viaje largo, nos tapábamos con esta en las yutones, que es como le llamamos a los ómnibus nacionales de Cuba. Y eso nos ayudaba a protegernos del aire acondicionado porque en Cuba lo ponen que eso es para pingüinos. Y tú sabes qué me estaba acordando ahora, que en el tospicio, Kike, cuando estuvimos viviendo allá, esta fue nuestra sábana de tenderle al colchón, que colchón que teníamos en el piso. Claro, claro. No teníamos así donde poner el colchón. Nos prestaron unos colchones y la tendíamos con esta sábana. Aún la tengo y la usaré en el grano aquí. Claro, claro, sí, que ya se está sintiendo el calor. Sí. Si me ven en Brasilia, en el aeropuerto, yo estaba con ella tapándome, así. Anda, pues te quedas así hasta la próxima pieza. Bueno, voy a poner por acá entonces. Vamos a ver qué hay. Te voy a sacar algo gordo. Ya veo. Miren esto, ¿qué me cuentan? Ve poniéndotelo, Lisandre, mientras hablamos. Este es el abrigo, miren, 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 miren. Y este es el abrigo que nos envió una tarequeadora cuando estábamos en Cuba para salir a días de salir de Cuba. Ella nos hizo este envío para protegernos del frío. Y nosotros decíamos, pero como frío en Latinoamérica, no hay tanto frío así. Pues sí, y nos hizo, y nos vino muy bien. Así cruzamos el desierto con ese abrigo. Este abrigo fue el que nos ayudó a protegernos del frío en el desierto. Pueden ver en el video de la travesía cómo estábamos vestidos así. Así que véanlo en nuestro otro canal de YouTube, en Nauris. La tarequeadora. Y en la descripción les vamos a dejar los videos de los que les estamos hablando. ¿Cómo me queda? Ah, perfecto. Pareces el patico Donald. Cuau, cuau, cuau. Atacama. ¿Dónde está Atacama? Sí, fue el desierto de Atacama el que cruzamos. Así que me lo voy a poner por acá porque... Me toco, me toco. Me peines. Ya. Yo voy rápido. Lo primero que encuentro es... ¡Wow! Repelente para los mosquitos e insectos. En forma de pulsita. Un amigo que hizo la travesía antes que nosotros me dijo, Nauris, hay una parte cuando están cruzando Brasil-Bolivia que de momento paran mucho tiempo en el bote, no sé, hacen una estancia de una hora ahí en el mar. En el mar, no, en el río mar, no sé, es como un río mar, ¿verdad? Un río. Y hay muchos mosquitos. Y yo dije, ah, espérate que yo me voy a proteger, yo voy a llevar lo mío. Y llevamos esas pulsitas. Esto, y pones una en cada muñeca y otras en la pierna. Así que, Nauris, igual las cruzaditas. Vamos, vamos a usarla toda porque... Y si luego nos hace falta, no sé, ¿aquí hay mosquitos? Yo creo que no. Yo, te veo malgastando la pulsa. ¿Te estás preparando para otra travesía y yo no lo sé? No, no. Tranquilo. Ay, ya tengo. Te lo abrigo. Mira. Anda. ¿Y esto quién se lo pone, tú o yo? Eso es tuyo. Acuérdate que el amarillo, el tuyo, tú eras el que andaba de amarilla. Sí. Que traía los pelos amarillos para afuera. ¿Cómo era la canción de Onai? ¿Onai? ¿Recuerda? Cierto, en el desierto. Yo crucé con esto y llegué con esto. Ay, Dios mío. ¿Verdad qué belleza? Ya siento calor. Ah, te estás jugando, si quieres, bájate esto. Ah, no, es como la travesía. Estamos preparándolo para la travesía otra vez. Seguimos. Bueno, ahora me toca a mí. Ay, pero me tengo que poner esto. Claro, claro, tienes que vestirse de travesía. Miren esto. Esto, si acaso, en la travesía lo pude usar como dos veces, dos noches solamente que dormimos durante la travesía. Pero en Cuba, todas las noches. Esta es mi batica de dormir. De hecho, esta es una blusa de mi mamá, pero a mí me encanta usar la ropa de mi mamá porque me queda ancha, así, fresca, rica. Tengo que ponérmela entonces. Mi batica, me da un sentimiento, Cuba. Bueno, seguimos, que aquí hay alegría. Estamos de recuerdos. Tengo que tirarme esto por aquí. Sí, sí. A ver. Todo arriba. Ay, Dios mío, les da, qué calor. Qué calor, qué calor. Yo tengo calor. Miren esto, caballero. Yo quiero que ustedes observen de cerca la textura de este cinto. Miren esto. Eso duró, yo le pondría eso unos 10 años. Si la billetera es 6, eso duraría 10 años. No, no, desde que comenzamos, 7 años. Wow. Me lo tengo que enganchar. Sí, sí, tienes que ver. Las reglas son las reglas. Miren, la diferencia de un cinto nuevo. Esto es un cinto nuevo. Me compré acá y este es mi cinto cubano que traje desde allá. O sea, no es de este color y de este, no. Era todo de este color y se quedó en esto. Munga. Se usan las cosas hasta que ya no den más. No es que se te rompen y como que pueden donarse, las puede aprovechar otra persona. No, cuando se rompen ya, es que no, que ya. Ya se convierte en basura. La próxima, ¿qué será? Ay, mira esto, Lisandro. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Wow, mi gorra. Nos las turnábamos mucho en Cuba. Decíamos, Nauri, usa la gorra tuya, la gorra mía. Era la misma, pero en la travesía sí la usé yo. Fue la gorra que yo usé. Y esta es la gorra que me compré hace poco. Adelante. Se las presento, así que... ¡Chao! Hasta sucia todavía está. Ay, mi madre. Sí, hay que ver una de las bañitas a la gorra. Escríbanos en los comentarios qué les parece si botamos esta ropa o la guardamos como un museo. Seguimos. Seguimos. Me toca. Mi blusita. Sí, Nauri cabe aquí, sí, sí. Esa blusita me la regaló mi pegotini, una tarequeadora. Y a mí me encantaba porque me encanta ese color verde. Y en Cuba yo no tenía mucha ropa, la verdad. Bueno, ni aquí en Chile tampoco. Todavía, todavía. Todavía no puedo decir, ay, mi armario, bueno, en fin. Pero hay posibilidades. En Chile tenemos la oportunidad de prósperar. Las posibilidades son infinitas. Todavía estamos en las posibilidades. Sí, todavía. Entonces, pegotini me regaló esta blusa que me encanta porque es así como que cortica, linda, fresquita para grabar. Yo con el sol ese de Cuba, entonces no me la podía dejar. La eché ahí y yo dije, sí, sí, la tengo que echar. Claro, y no ocupaba mucho espacio también. Eso es algo muy a favor de las cosas cuando uno se va a enfrentar a un viaje como ese, a una travesía de ese tipo. Tienes que echar cosas prácticas y que no ocupen espacio. Y ella tenía, y esta blusa tenía todo a su favor. Lo que pasa es que ahora Nauri se lo tiene que poner y ya va por tres blusas puestas. Así que me está alcanzando en el calor. Permiso. Aquí tienen, bueno, la blusa no se ve por debajo de la otra, pero miren. Miren qué cosas más bonitas, más preciosas. Yo con mi outfit, todo el pantalón. Vamos pa' allá, vamos pa' allá, vamos pa' allá. Hoy, entonces los completamos. Sí, vamos a completarlo. Te vamos a completar. Miren qué es lo que estamos completando. Miren esto, coge los tuyos. Uy, tiene un pulvo. Sí, sí, esto tiene tierra de auspicio todavía. Sí, de auspicio. Esto es alto auspicio. Aquí hay tierra del norte de Chile todavía. Aquí tengo Iquique todavía, de alto auspicio. Sí, miren esto. Sí. Miren esto, miren esto. Miren. Para que vean. Miren. Ay. Miren el frente. Nosotros llegamos, hicimos la travesía con estos zapatos. Llegaron llenos de barro, mucho, mucho barro o fango, como le decimos en Cuba. Y los lavamos inmediatamente. Y los tuvimos que seguir usando durante los dos primeros meses. Mientras estuvimos en el norte. No fue llegar y comprarnos zapatos y cambiarnos. No, no, no. Tuvimos que vivir durante el primer mes con lo mismo que traíamos de la travesía. Exactamente. Luego fue que fuimos a la quebradilla ahí en Iquique y nos compramos otros zapatos. Exacto. Y están así llenos churros porque realmente en la mudanza los cogimos, los tomamos y los sumamos ahí y vinimos para acá. Estos zapatos vinieron desde las Tunas, La Habana, Cuba, hasta acá hasta Chile. Pasaron por Brasil, pasaron por Bolivia, Guyana. Yo creo que hoy nos voy a lavar, que se queden así. De hecho, cuando llegamos de la travesía, yo le dije a Lisandre, yo quiero no lavar los zapatos y enmarcarlos así para recordar todo lo que vivimos porque la verdad que fue duro, pero fue como, no sé, como renacer de la ceniza, todo lo que pasamos. Pero no pudimos porque la necesidad obliga al ser humano a hacer ciertas cosas. Teníamos que seguirlos usando. Entonces, no teníamos otros zapatos y los lavamos y nos los volvimos a poner. Pero tú, este polvo que tienes es de Iquique. Y que en el video de la travesía, estos zapatos quedaron en malas condiciones. Vean, vean en el final del video de la segunda parte. Bueno, ahí traían de todo hasta, iba a decir, hasta excremento de llamas. Ah, pero espérense, todavía estamos usando las chancletas de Cuba, cinco meses llevamos en Chile y todavía estamos usando las chancletas que trajimos de Cuba. La mía también. Las tuyas también, ¿dónde están? No me acordaba, primero las de aquí. Lisandre está filmando descalzo. ¿Dónde están? Están debajo de la cama, espérense. Yo creo que yo las agarro mejor que tú. Sí, es que están justo de la otra. A ver, aquí están y aquí están las otras. Y las alcanzamos. Marca Vougar. Vougar. Miren, todavía seguimos usando chancletica de Cuba. De Cuba. Porque hay una equivocación muy grande en el grupo de los haters que quiero aprovechar este momento y decirlo. En el canal de Nauri la Tardeadora muchas veces ven que si un video en tal viñedo, que si un video en tal hotelito, que si un video en tal lugar turístico de Valparaíso, y las personas piensan que nos los estamos costeando todos y que llegamos a Chile ganándonos la lotería. Y no es así. Miren todavía mi chancleta en la casa, ¿cómo es? Las de Cuba. Las que usábamos en Cuba, las usamos durante la travesía y las estamos usando acá en Chile. Ya pasaron por Iquique, Alto Picio. Santiago de Chile. Pasaron por Limache. Pasaron por Casablanca. Pasaron por Valparaíso. Exacto, exacto, exacto. En fin, les quería decir eso. De que al final muchas de esas viajes son invitaciones que nos hacen amigos y tarequeadores de corazón, suscriptores de corazón que nos invitan y con su propio dinero, con su propio esfuerzo, nos brindan la posibilidad de conocer esos lugares. Y por supuesto grabamos el contenido para el canal, para nosotros. Pero ojalá tuvieran algo de razón en esos comentarios en que dijeron, en que dicen vinieron y se sacaron la lotería. Ojalá. O que llegue a reclamar mi dinero. ¿Dónde está? Es que son tarequeadores también que se preocupan porque tengamos contenido para el canal. Claro, los invitan a lugares que dicen, yo sé que ahí les va a salir un video muy bonito, muy bueno. Y nos invitan. Gracias a ellos. ¿Quién le toca a mí? Vamos a ponernos los zapatos. ¿A que tú te pienses? ¿Estamos sentados? No, pero hay que enseñar las paticas con los zapatos puestos. ¿Tú eres qué? Sí, hay que enseñar las paticas con los zapatos puestos. Acuérdate que quedamos en una cosa con los terremoteros. Lo abre, le mueve los cordones y sale un polvero. Miren esto, ven. Ah, te voy a poner los dos. ¿Ah, y qué? ¿Tú te vas a poner un solo zapato? Esto, voy a terminar con coriza aquí. No me los voy a abrochar. Miren, miren. Esto es un tutorial de cómo enfrentarse a una travesía. Oye, me siento, el ponerme los zapatos es como... Estoy sobre las pisadas que vi hace poco, pero que parece que fue hace tanto. Ah, uno bromea, pero son momentos difíciles en la vida. Que de verdad que son muy tristes también. Pero lo que tiene la vida es que el tiempo no para. Es malo para algunas cosas, bueno para otras, que sea así. Pero al final todo queda como un recuerdo en algo que pasó precisamente hace cinco meses. Increíble. ¿A quién le toca? ¿A mí? A ti. Oh, mira. Este es el suéter de Lisander de la travesía, que fue también esta traqueadora que lo envió para que tuviéramos esta primera capa por si sudábamos, no nos enfriáramos demasiado junto con el sudor y las bajas temperaturas. Pero la curiosidad es que Lisander lo tiene todavía de salir aquí en Chile. Todavía. Esto es de salir, no es ni de andar ni nada. Esto es de salir. Me lo pongo por debajo del abrigo grande y ya. Cosa fina. Todavía lo uso de salir. Cosa fina hay aquí. ¿Cómo me quedó? Todavía. Divino. De hecho, pero seguro, seguro los videos de Nauri y la travesía que ahora estoy con este... ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? A ti. A buscarte algo que te dé calor porque yo sé que tú tienes uno igual que el mío, pero aquí ya lo sentí. El abrigo de Nauri, vean el video de la travesía, no dejen que nadie se los cuente. Vean los Nauri, la travesía. Vean los Nauri, la tarequeadora, travesía. Qué lindos estamos, ¿eh? Vamos allá. Lo primero que me llega a la mano, lo primero que me llega a la mano, cogí dos cosas. Cogí tres cosas. Oh, a ver, a ver, a ver. Esta es otra pulsita. Ah, ya tenemos pulsita, más pulsita. Más pulsita. Otra pulsita de Reptelente. Sí. Ya tenemos, ya tenemos. Mi gorra, esta gorra me la traje desde Cuba, me encantaba esta gorra. Ustedes me van a ver en Cuba filmando con esta gorra cantidad. Sí, vean los videos de la serie en Cuba. Entonces me la tengo que poner por encima de... Ahí, ahí, ahí. Que se vea que estás pasando trabajo. No, a ver, yo le voy... Cruzando fronteras ilegalmente. Sí, porque no piensen que uno andaba en modo turista. Ay, Dios mío. Y con esto yo grababa en Cuba, yo ponía mi cámara aquí. Ah, mira lo que hay, nailitos. Estos son nailitos que para ustedes eran muy comunes. Pero en Cuba una vez me envió una tarequeadora unos nailitos de estos. Y en Cuba esto no se ve. Y yo los guardé y los traje en la travesía por si algunos teníamos ganas de vomitar o algo de eso. Ajá, queríamos buscar la camarita chiquita que nosotros tenemos para que lo vieran, lo visualizaran. Pero justo está debajo de la caja que estamos usando como trípode. Y entonces no queremos descuadrar todo el escenario, toda la escenografía de terremotos. Vamos a usar la caja de los micrófonos como una demostración. Creo que no cabe tampoco. Tampoco. Bueno, yo me ponía la cámara aquí y así. Yo iba grabando en Cuba. Ustedes saben, las colas. Las filas, como le dicen acá. Las cosas que en Cuba, que el gobierno de Cuba no quiere que se grabe. Que si no hay aceite no hay lo otro. Entonces yo iba por ahí con mi camarita como que es muy normal. Entonces, nada. Mi estuchito de camarita. Uy, está casi vacío. Ah, veo lo que encontré. Mi primer y único cepillo que he tenido de eléctrico. Que así me quedo sin pila. Tengo que cambiárselo. Y a propósito, me da un poco de vergüenza ahora que lo estoy enseñando. Y tiene un churrero. Tiene todo esto lleno de churres. Tiene una costera. Ay, mi madre. Oigan el sonido. No sé si lo escuchan. Bueno, pues Lizandra, se nos lo envió Francisco. Gracias, Francisco. Y hasta acá, hasta Chile ha llegado. Y lo estoy usando hasta hace una semana. Que nos compramos uno nuevo. Seguimos. Mira, cuéntame. Está hasta sellado. Cuéntame qué es esto. Los audífonos. ¿De dónde? Ah, de la... De la... La palabra azul de Biazul, ¿no? Pero fue el avión de Brasil. Biazul es la única compañía de buses en Cuba que es del gobierno. Y jamás te van a dar esto. Esto fue en azul. Azul, mi amor. Azul. Azul. En la aerolínea, el avión donde volamos. En Brasil. Y fue la primera vez que en un avión vimos una pantalla así táctil. Un televisorcito delante del asiento donde se ven las cosas. Y nos dieron un audífono. Audífono. Ahí aprovechamos y vimos una película. Recuerdo que la hermosa pasó repartiendo los audífonos al que lo necesitara. Y nosotros, había algunos que sí teníamos audífono. Yo, yo era la que tenía. De todos modos, escondimos el nuestro y... Dame uno. Sí, sí, uno, señorita, uno. Es casi acaparamiento, pero es que el cubano... Hacemos tanta necesidad que hasta un audífono lo queremos. Esperemos todos los audífonos del mundo, por si se acaban un día. Así mismo. No nos juzgan, no lo emiten, pero yo quería vivir la experiencia de que te dieran un audífono en un avión. Entonces yo dije, sí o sí lo voy a pedir, aunque yo tenga. Seguro. Siento que te. A ver, esto es... ¡Oh! Alguien tiene que cambiarse ropa. No, pero voy a poner por encima de esto. Miren la pantalometa de Nauri. Esta pantalometa, Nauri, tú la has sin usado, ¿no? O ya llevas un tiempo sin usarla. No, la usé mucho y, Quique, pero... Hasta allá en el norte solamente, de Chile. Ya después dejaste usarlo. Es que es muy finita, es muy finita. Ah, claro, por el frío. Y aquí hace mucho frío, pero les cuento mientras me la pongo. Esto sí me lo voy a poner aquí así, porque no me voy a quitar el pantalón. Les cuento mientras me la pongo que esta es mi pantaloneta de los viajes en Cuba. O sea, cada vez que yo fui a Matanzas o fuimos cuando fuimos a Trinidad, cada vez que yo iba en un viaje a algún lugar, miren. Esta era la pantaloneta que llevaba mi pantaloneta de los viajes, porque es súper cómoda. La pantaloneta y la sábana. Ese era el uniforme del omnibus. Exactamente, entonces... Oye, te habías quitado la sábana, yo creo. Sí, me la había quitado, pero es que yo parezco un árbol de Navidad. ¿Qué es esto? Bueno, así es como tú viajas. Bueno, ya voy a abrir, creo que... Ya no queda nada. Ya, lo último. Para nada, ahorita bien. Miren, miren. Esto es un... La verdad es que es un cintillo, pero nunca lo usé como cintillo. ¿Qué es lo que hacíamos? Como en el viaje hay que andar lo más liviano posible, cuando no utilizamos estos abrigos, que fue en la mayor parte del camino, porque solo lo usamos donde había frío, en el desierto de Atacama y en Bolivia. Pues cuando no había frío, que yo hacía, agarraba este abrigo, lo hacía como que bien chiquito, y le ponía este cintillo. Y así lo ponía en un nylon y ocupaba menos espacio. ¿Vieron si el cubano es resolutivo? Con esta técnica, ¿eh? Sí, sí. Yo eché los cintillos para eso, no fue para usarlos en el camino. Yo como medio de amarre. Claro, ¿no? Cualquier persona que esté en una situación así, se olvida de las comodidades y busca practicidad, sobre todo. Así mismo. Pero hay una cosa que no puse acá, y para mí es muy especial, y es mi relojito inteligente que me encanta, este Melodio Francisco. Todo tiene polvo. Y lo uso todavía acá. Está completamente bueno. Me encantan mis relojitos, así que me los voy a poner. Y quería compartírselos con ustedes, pero no lo había puesto en la maleta. Así que, Elisander, parecemos unos locos. Déjame terminar mi outfit. Te veo muy fresquita. Estoy como los vecinos envidiosos. Yo estoy aquí con mucho calor, y quiero que tenga más calor que yo. Pura envidia. Pero párate y hazlo. Es similar. Es similar. Es similar. Bueno, así fue como vinimos desde Cuba. Estas fueron nuestras herramientas para enfrentar la travesía. Y le queremos mandar apoyo a todo el pueblo cubano también, que están haciendo cada vez más peligrosas las travesías. Desde Cuba, por Nicaragua, hasta los Estados Unidos. Todos los días, todos los días, todos los días salen personas conocidas de nosotros también, por supuesto. Hay que hablar con nuestra familia en Cuba. Y enseguida nos dicen, ¿te acuerdas de fulanito? ¿Te acuerdas de menganito? Tu amigo tal se fue ayer, se fue ayer, se va mañana. Y las personas en Cuba están vendiéndolo todo, 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 todo. Se están yendo y son muchos, muchos los cubanos que están atravesando este tipo de situaciones. Hay algunos que han tenido accidentes en el camino. Hay otros que los han regresado y lo han perdido todo entonces, el doble, porque lo vendieron todo para irse y al final no consiguen llegar. O sea que llegan a México y en México los deportan para Cuba y al llegar ya vendiste tu casa, vendiste todo y te tienes que ir a vivir con otros familiares, entonces los pierdes todo. Lo hemos tratado de hacer bien ameno, porque al final el contenido es para hacer un entretenimiento y pasarla un rato bien con ustedes, pero no es algo tan divertido las travesías. Llevamos cinco meses en Chile, cinco meses bendecidos de verdad, porque aquí las posibilidades son infinitas, pero al mismo tiempo sí nos sentimos exiliados, porque no es una opción regresar a nuestro país. Si ahora mismo regresáramos, ponemos en riesgo nuestra seguridad. El cubano cuando se va de Cuba es la parte más triste, que no lo hace de turismo o porque dices, bueno, voy a probar y si no regreso. No, ya cuando te vas van a pasar muchos años hasta que regreses, así que eso es lo que más nos duele, que van a pasar muchos años hasta que regresemos a nuestra tierra. Pero bueno, y vamos así, lloro y todo. Sí, sí, sí. Ya hice un gritico así de, no, pero no, Chile está siendo nuestra madre adoptiva y estamos muy contentos, de verdad, muy agradecidos con Chile, con los chilenos. ¡Que viva Chile! Está bueno eso. Vamos a despedir porque ya me está dando coriza del polvito de aquí, de las situaciones estas que las tenemos en un baúl. Escríbanos en los comentarios qué deberíamos hacer, deshacernos o conservarlos. Y quién sabe un futuro museo de terremoto y tarqueando. Bueno, ya saben, si les gustó el contenido, suscríbanse para seguir creciendo, denos like, compartan, opinen, escriban, hagan todo lo que deseen hacer. Con el contenido, al final, es para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan un video. Síganos en nuestro otro canal, Nauris la Tarequeadora. Y nos vemos en otro video. ¡Corremoto! Y que sea de magnitud nueve. Nueve, solamente aquí, solamente aquí. De magnitud nueve, solamente aquí. Sí, sí, sí. De la vida real, ninguno. Ninguno. ¡Chao!